Bueno Ricky, te ha elegido la afición como el mejor jugador del mes pasado, ¿qué mensaje le das a todos ellos que te han votado? Nada, bueno, es un orgullo, creo que es un premio también reconocido por el trabajo que hace todo el equipo y bueno, nada, contento por ello y bueno, pues a ver ahora el siguiente mes si somos capaces de convertir este tipo de trofeos en puntos, que es lo importante. Buenos días Ricky, no sé si esta semana está siendo más complicada que otras después de lo que pasó en Elda, la derrota, después de que parece que el equipo no termina de carburear, ¿cómo estáis viviendo esta semana de sesiones de entrenamiento? Bueno, siempre que se pierde las semanas son más difíciles, creo que veníamos de unos partidos que a nivel de puntos no estábamos consiguiendo lo que queríamos, pero a nivel de sensaciones eran buenas y bueno, pues el otro día pues al revés, fue sensaciones malas y bueno, tenemos ganas de que llegue el partido de este fin de semana para resarcirnos. Oye Ricky, ¿cómo está Alberto González? No sé si se arrepiente, no se arrepiente de sus declaraciones el otro día en el nuevo Pepico Amat, es objeto de esas declaraciones, toda la afición habla de ellas, no sé un poco qué os ha transmitido él, ¿cómo está? Bueno, a ver, yo las declaraciones sí que es verdad que no las he visto, bueno, entiendo que él lo explicará aquí cuando se siente y lo aclarará, pero a nosotros lo que nos ha transmitido siempre es respeto, es agradecimiento y es admiración a la afición, con lo cual no creo que haya ningún tipo de problema y ya te digo, cuando se sienta aquí lo explicará porque con nosotros se abre y lo cuenta perfectamente, que la afición es un apoyo más y un apoyo constante y que tenemos que estar siempre agradecidos a ellos. Un partido el domingo, a partir del ardor de la tarde contra el Tenerife, un equipo que está abajo en la tabla clasificatoria. Ricky, ¿hay que ganar ya, sí o sí? Sí, 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 a ver, siempre hay que ganar, pero bueno, este fin de semana creo que lo necesitamos, creo que necesitamos sumar de tres y bueno, creo que será importante para tranquilizar un poco las cosas y para saber que estamos trabajando en buen rumbo, que bueno, que nosotros lo sabemos porque estamos aquí en el día a día y bueno, creo que transmitirlo de una manera, con una victoria, pues sería muy satisfactorio para todos. Ricky Rodríguez, de esos que ponen la tabla clasificatoria y ve al equipo ahí en esos puestos y mira la distancia que hay con el descenso, ¿te asusta un poquito o no? No, a día de hoy no, creo que bueno, como todos, cuando ganas la miras más y cuando pierdes la miras menos, siendo conscientes evidentemente de la situación en la que estamos, pero bueno, creo que todavía es pronto. Tenemos ahí un poco ese límite de los 25 puntos hasta Navidad y creo que bueno, que eso es un poco la barrera más que la clasificación a día de hoy. Buenos días Ricky, me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que pasó en ese final del partido en el Pepico Amad, porque todo el mundo no deja de hablar de otra cosa, que si hubo insultos, que si no fueron insultos, si fueron reproches, si no lo fueron, exactamente tú que aguantaste con valentía además durante un montón de tiempo ahí, lo que comentaba la afición, ¿nos puedes contar exactamente qué es lo que pasó? Para que todo el mundo que te escuche y te vea lo pueda entender. No, bueno, a ver, al final los que más fastidiados estábamos éramos nosotros, la afición, parte de la afición, bueno, nos recriminó un poco la imagen y el partido que habíamos hecho, que ya nosotros éramos conscientes que no había sido el mejor y bueno, pues aguantamos ahí los minutos que consideramos para escucharlos y luego ya nos metimos para adentro, porque bueno, creo que lo que nos iba a hacer ganar el siguiente fin de semana era el trabajo de esta semana y había que ponernos a trabajar desde que acabó el partido, entonces bueno, pues ya nos metimos para adentro y nos pusimos el mono de trabajo para intentar ganar este fin de semana. ¿Es una de las imágenes más duras que ha vivido desde que viste la camiseta del Albacete, siendo incluso ahora mismo su representante y su capitán? No sé si la más dura, pero bueno, no es bonita, está claro. Siempre que se pierde, que no se da una imagen buena y que la afición pues con el desplazamiento que había y demás no está contenta y te lo hace saber, pues no es duro y no es bonito. Hay que olvidarlo, ¿no? Es el momento de estar todos unidos, afición y equipo en el partido, probablemente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, más importante quizás de lo que llevamos la temporada. Sí, a ver, evidentemente el partido es importante, pero bueno, tampoco hay que olvidar que estamos en la jornada 16, creo que es, ¿no? Bueno, hay que darle importancia porque creo que el equipo necesita ganar y todos necesitamos ganar para tranquilizar un poco el ambiente, pero bueno, ya te digo, es la jornada 16 y hay que ponerlo todo un poco en contexto. Qué efímero es el fútbol, ¿no? Del razonrazo solamente quedas tú. No sé qué recuerdos tienes de aquel momento tan bonito, de una de las etapas doradas del club, donde la afición también pues resultó fundamental. Sí, creo que, bueno, hablando antes de igual que me decías el momento más duro, ese creo que es el momento más bonito que he vivido desde que estoy aquí, pues por los compañeros que había, por el grupo que se creó y demás luego a posteriori, y bueno, y por los amigos y la cantidad de amigos que te dejan esas temporadas, que a día de hoy sigo manteniendo el contacto. ¿Con cuál de ellos? Con muchos, con bastantes, con Lander, con Manu, con Julio, con muchos, con Bernabé, con muchos, con muchos. Bueno, y a Ricky, futbolísticamente, ¿qué es lo que le falta al equipo? Porque, a ver, yo te expongo el partido del otro día, por ejemplo, como un ejemplo. La primera parte se puede salvar, la segunda no hay por dónde cogerla, ¿no? O sea, futbolísticamente no se daban ni tres pases seguidos prácticamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, coincido contigo. Creo que la primera parte del otro día no es buena, pero bueno, tampoco es mala, pero la segunda sí que no estuvimos bien. Yo el primero creo que no fue buena y bueno, creo que el primer paso que hay que dar, que todos lo sabemos y el míster nos lo dice siempre, es encajar menos goles, que por ahí pasa a sumar puntos y bueno, es lo que estamos trabajando y lo que vamos a intentar este fin de semana. Nosotros el otro día en el programa teníamos un contertulio que decía que muchas veces si se incide tanto en algo como que el Albacete-Balompié es el más goleado de las cuatro categorías del fútbol español, al final acaba siendo perjudicial para los que estáis en el campo porque os podéis incluso llegar a obsesionar con esto. Sí, puede ser. A ver, no sé qué parte a nivel psicológico hay en esas noticias o así, pero bueno, puede ser, puede ser. Creo que, pero es que también es verdad, los datos son así, entonces bueno, creo que hay que hacer hincapié en eso porque prácticamente en casi todos los partidos nosotros hacemos goles, exceptuando bueno, el otro día, entonces bueno, siempre que podamos ayudar a dejar la portería a cero todos, pues se transmitirán puntos luego. Y te hago la última. Bien decías que es la jornada 16, pero la situación no es, es delicada, vamos a decirlo así, es delicada. Habéis hecho algún tipo de, ya sé que en el vestuario se habla, pero algún tipo de conjura para este partido que es tan importante contra un rival que ahora mismo es un rival que está herido, que está ahí bajo, pero que le puede dar a las una victoria igual que a vosotros. Bueno, creo que la conjura se hizo un poco con las caras que había el otro día después del partido de Elda, que estaba todo el mundo bastante fastidiado, entonces creo que no es una situación que a nadie le gustase y creo que desde ayer que empezamos a trabajar la semana, pues se vio como todo el mundo tenía ganas ya de que llegase el partido del fin de semana y de, bueno, ya te dije, como dije antes, de ganar, que es lo que necesitamos. Voy a hacer el bonus track y se lo dejo a él. El domingo a las 12, o sea, el domingo a las 2, yo no sé si te lo hemos preguntado a ti, se lo hemos preguntado a casi todo el mundo, ¿es una gran hora para jugar al fútbol? Depende de si ganas o no, creo que tengo recuerdos buenos y malos de esa hora. La verdad que a mí en casa me gusta, fuera me cuesta un poco más, pero en casa me gusta. Si tuvieras delante a esa gente que nunca falla, que pasa frío, que viajó a Elda, que está contrariada, que dice ya no vuelvo más y todas estas cosas que al final siempre se nos acaban pasando, ¿qué les dirías para el domingo? Lo primero que les entiendo, que les entiendo y les comprendo, porque yo también fui aficionado de equipos de fútbol y estuve en su lugar. Y lo segundo, que no tenga ninguna duda de que estamos trabajando para ganar y darles una alegría el fin de semana y que vamos a salir pase lo que pase y se dé como se dé luego el resultado, a ganar y a darlo todo el fin de semana.